En esta segunda entrega vamos a adentrarnos en el segundo capítulo del libro de Reis, Técnica del montaje cinematográfico. No va a ser una revisión histórica del cine sonoro, sino que lo que va a plantear son las diferencias que encuentra con el advenimiento del sonido dentro del montaje cinematográfico. Lo primero que plantea es que, en el mudo, el montaje evolucionó llevándolo de un simple medio para la exposición correcta de unos hechos específicos a una aportación estética de alto vuelo, como vimos en el capítulo anterior. Y también que en el mudo existía una lucha para aumentar la capacidad visual del cine por medio de un montaje que cada vez era más elaborado y complejo. Para el final de la época muda, para Reis, ya se establece una verdadera gramática del cine y comienza hablando del sonido en que su llegada hace que haya una pasajera regresión en el lenguaje. Pero también, y esto es evidente, es una cuestión pasajera en la que él no quiere profundizar porque él lo ve innecesario. La cuestión es que el problema residía en el registro del sonoro, en los primeros micrófonos, en las primeras técnicas, etcétera, que hicieron que la cámara se mantenga un poco más quieta de lo que era en el cine mudo. Pero esto fue rápidamente superado. Y plantea que también es cierto que ya para el final de la época del mudo las películas, podemos decirlo, que pedían a gritos el sonido porque estaban llenas de carteles, de intertítulos, etcétera, que lo que hacían es que la narración cinematográfica perdiera mucho vigor, perdiera ritmo, perdiera fluidez. Entonces, lo que dice Reis es que hay varios factores de cambio que se pueden resumir en que el sonido permitió una mayor economía en el relato, posibilita una mayor complejidad del relato y un mayor grado de realismo. Estas serían como las tres bases fundamentales que generarían un cambio dentro del cine. El libro Técnica del Montaje Cinematográfico tiene su primera edición en 1953. Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque Reis lo que va a tomar son las dos últimas décadas del cine sonoro para explicar qué cambios se han generado dentro del montaje cinematográfico. Y también tenemos que tener en cuenta esto para entender un poco en qué contexto se escribe el libro y hacia dónde apunta. Porque dice que los cambios más importantes en la técnica del montaje provienen sobre todo en el cambio de estilo al que dio lugar el sonido. Este cambio ha derivado especialmente hacia el realismo. En este punto podemos hacer como una pequeña digresión en la que yo creo que lo que plantea Reis, si bien no es obsoleto, sí está superado por las técnicas actuales del montaje cinematográfico, donde el sonido ya es parte de la narrativa audiovisual. Pero sí es interesante revisarlo para tener en cuenta ciertos parámetros que nos pueden ayudar a comprender el montaje en su totalidad y tener herramientas para poder trabajar. Por ejemplo, una de las cosas que dice que esta tendencia hacia el realismo hizo que ciertos recursos que se utilizaban dentro del mudo caigan en desuso por estar en contradicción específicamente con el realismo y hacer consciente al espectador de la propia técnica y de cortar con esta ilusión de realidad. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que luego vendría la nouvelle bag, etc. Digamos que nosotros ya estamos en otra época y que esto evidentemente ha sido superado. Por ejemplo, uno de los artefactos que se utilizaban en el mudo y que caen en desuso son los cachés. Es decir, las ventanitas esas que marcan una parte de la imagen, por ejemplo, muy utilizadas por Griffith. Entonces, después de esta pequeña introducción a lo que sería el capítulo, lo que hace es que va a revisar las analogías y las diferencias que él las establece en cuatro aspectos fundamentales. El orden de los planos, la selección de los encuadres, es decir, el interés, la duración de los planos y la fluidez narrativa. En cuanto al orden de los planos, lo que plantea Reis es que en la época de El Mudo, tanto el director como el montador, que por lo general eran la misma persona, disfrutaban de una gran libertad. El único factor determinante en el orden de los planos era la consecución de un desarrollo visual satisfactorio. Es decir, que las líneas de continuidad de una escena, por ejemplo, no tomaban forma sino hasta después de que el rodaje había concluido. El medio era flexible y no había cuestiones materiales específicas que impidieran pasar de cualquier cosa a cualquier cosa. Entonces, se podía construir la narrativa con muchísima libertad. Lo que dice Reis es que esa libertad de permutación y experimento con el advenimiento del sonoro se reduce bastante, ya que el sonido sincronizado, de alguna manera, encadena a los elementos visuales. Para decirlo de una manera de ejemplo, la imagen queda ligada a las palabras, por ejemplo, desde el mismo momento en que se genera la impresión del material. Así es que el tiempo y la duración tienen un factor nuevo que los rige, que es el sonido. Y el orden de los planos y la secuencia, entonces, tienen que definirse con un mayor rigor que en la época del mudo. Y hay una transformación porque se define en una etapa previa de la producción cinematográfica y no ya en la sala de montaje. Y parte de esa responsabilidad que antes recaía sobre el montajista, entonces recaería en este momento. O sea, se transfiere al guionista. El siguiente punto que plantea es la selección de los encuadres, es decir, el interés. Y establece algo que me parece interesante para reflexionar. Él dice que cuando una escena requiere de varios emplazamientos de cámara, es frecuente que se la filme completa desde cada uno de los puntos de vista, para que luego el montador los conjugue como a él le parezca más expresivo. Pero lo que dice es que esta no es una táctica ideal de grabación o de filmación. Porque por mucho que se imprima material por todas partes sobre una escena, no se conseguiría nunca una precisión en los efectos dramáticos si eso no está planificado previamente. Y creo que acá a lo que se refiere Raze, o por lo menos lo que yo reflexiono, es que es a la cuestión del director. Podemos hacer otro paréntesis acá, planteando que actualmente entendemos que existen muchas maneras de generar una película, que cada proyecto es diferente, pero tenemos que tener en cuenta que Raze se refiere al estándar, digamos. O sea, tengamos en cuenta siempre eso. Luego plantea la cuestión de la duración de los planos. En el mudo, la tensión de un pasaje, de una escena, de una secuencia, estaba determinada por la longitud de los planos. O la duración de los planos estaba determinada simplemente por las exigencias de su continuidad visual. Dentro del sonoro podemos extrapolar que, en principio, la grabación de un plano está supeditada al sincronismo sonoro, si es que ese plano tiene sonido, por supuesto. Y lo que plantea Raze como una diferencia con el momento del mudo, es que ajustando la duración de la imagen a la medida de la banda sonora, se pueden conseguir efectos que no son inherentes, dice él, ni al sonido ni a la imagen, específicamente. Y acá lo que pone como ejemplos, es lo que hoy llamaríamos, por ejemplo, los diálogos en overlap, o generar un contrapunto entre la imagen, el diálogo, la imagen y el sonido. Eso no sería inherente tanto al sonido o a la imagen, sino que es un juego entre estas dos variables. Lo que plantea Raze es que esta matización de juego entre la imagen y el sonido se le suelen dejar al montador. Es esta puesta a punto, esta cuestión de trabajo fino, que muchas veces para Raze es la principal misión del montador en esta etapa del cine. Es decir, que lo que se le deja un poco al montador sería el ritmo. Esto es una conclusión mía, digamos. Que la escena, por ahí ya viene planteada desde lugares previos de la producción, pero este ritmo final de la escena va a ser uno de los aportes del montador al corte final. Luego plantea la cuestión de la fluidez narrativa. Y lo que dice es que la diferencia es que en casi todas las películas del periodo mudo, las transiciones entre un plano y otro son medios bruscas o apreciables, se puede decir. Y dice que Pabst tal vez fue uno de los primeros realizadores de su tiempo en resolver los cambios de plano por movimientos específicos dentro de la imagen, a fin de que esas transiciones entre un plano y otro pasaran desapercibidas para el espectador. Y lo que plantea es que esta preocupación que él ve en su época por el realismo del cine sonoro agudiza este problema de la fluidez. Y esta tarea de fluidez también va a caer sobre el montador. Para terminar este punto podemos resumir que el orden de los planos y los encuadres se encuentran previstos en el guión, mientras que la cadencia se establece en la sala de montaje. Y este es el último punto que él plantea para distinguir las diferencias entre el periodo mudo y el periodo del sonoro. Y a partir de acá lo que hace es plantear contribuciones al montaje a partir de la época del sonoro. Y hay una cosa muy interesante que plantea Reis acá, que dice que un escritor experto, es decir un guionista profesional, va a influir necesariamente con su trabajo literario sobre la forma final del film. Y por el otro lado un director avesado va a procurar montar la película con arreglo a un estilo personal o propio. Pero que si ni el guionista ni el director tienen ideas concretas, esta responsabilidad va a terminar cayendo sobre el montajista. Por lo que puedo intuir, también creo que este tipo de cuestiones también se dan por el momento en que estamos, digamos la evolución, la transformación de la producción cinematográfica a nivel industrial, de cómo se van especializando cada una de las áreas. Y lo que me parece interesante, seguramente ocurría en otras épocas, es entender que un montajista tiene que saber también de guion, tiene que saber de dirección, tiene que saber de sonido, es decir, cómo se van amalgamando las diferentes áreas que están como divididas por una cuestión formal, digamos de necesidades tal vez, pero que en realidad hay como zonas muy grises que pueden ser diferentes según artistas que estén trabajando en cada una de las áreas y su interrelación entre ellos. Es decir, que también es bueno que un director entienda sobre estructuras narrativas, sobre guión, y que un guionista entienda cómo se edita una película, cómo se monta, cómo se genera sentido a través del cambio de planos. Y todo esto va a enriquecer a la obra completa. En esta parte del capítulo, Reis plantea que, mientras que en el cine británico, dice él en el libro, pero que podría extenderse este razonamiento a todo el cine europeo, el director es un personaje clave dentro de la producción. Mientras que en el cine de Estados Unidos, es el productor quien va a supervisar el montaje y en muchas ocasiones el director no tiene influencia alguna sobre el corte final. Y esto, nada, se puede evidenciar con todas las cantidades de corte de director que encontramos dentro del cine americano, mientras que dentro del cine europeo podemos encontrar algunas versiones extendidas y ese tipo de cosas, pero sí tenemos establecida esta cuestión del corte del director en el cine estadounidense. Y también hace una pequeña crítica a cómo el sistema de estrellas o Star System de Estados Unidos reducen a muchos films a un nivel de mediocridad dramática, dice él. También pone contraejemplos a este razonamiento, pero bueno, hace una pequeña digresión haciendo planteamientos de diferencias de producción entre el cine europeo y el cine americano. Y en la siguiente parte es donde creo que se va a notar un poco que este capítulo de Raze ya está bastante masticado por los realizadores actuales. Porque habla sobre los estilos especiales de montaje y en principio plantea que con el sonido el cine va a hacerse más completo. Esto es una obviedad creo que para este momento todos creemos que el cine es más completo con el sonido y que el sonido juega una parte fundamental de cualquier narrativa cinematográfica. Lo que él plantea que dentro del sonoro pareciera haber un tipo de montaje que parece inconciliable con el sonido natural. Lo que dice él. Que es el montaje de relación de este que hablábamos tanto en el capítulo anterior sobre el montaje de Pudovkin y de Einstein. Acá los engloba en un concepto establecido como el montaje de relaciones. Que son estas cuestiones de utilizar imágenes que no tienen una relación física entre ellas y que intercalando entre estos dos factores plantea conclusiones intelectuales. Obviamente esto, el ejemplo más clásico que podemos ver es el bautismo de sangre del padrino que evidentemente subvierte este planteo. De todas maneras, Reis dice que claramente esto pareciera ser así dentro del contexto en el que él se mueve que hablábamos que el cine estaba tendiendo hacia el realismo, digamos, dentro de su época y deja muy en claro que evidentemente esto no es inherente al advenimiento del sonido sino que es una cuestión estilística una cuestión cultural, una cuestión de época podemos decirlo y pone como contraejemplo él de su época a un documental inglés que justamente trabaja este tipo de interrelaciones entre el sonido y la imagen, digamos utilizando el sonido como generador de este montaje intelectual podemos decirlo o como él dice montaje de relaciones de relacionar un sonido específico con otra cosa que no tiene nada que ver con ese sonido y genera una nueva idea y también cita a Luis Jacob que dice que puede ser que el público después de muchos años de ver un cine directamente narrativo pierda también un poco de esta receptividad para el tipo de alusiones que sean marginales o simbólicas como en el cine de Pudovkin en el cine de Einstein etcétera por haber estado como muy supeditado al cine narrativo y pienso tal vez como planteé en el capítulo anterior que personalmente las películas de Einstein para mí les faltaba algo de organicidad en ese sentido que yo no alcanzaba a entenderlas y puede ser una cuestión cultural también de lo que sucede con ese tipo de montaje ya que yo soy una persona a la que le gusta mucho el montaje más narrativo bueno para concluir creo que podemos entender cómo este capítulo de Reis tal vez haya sido superado y ya tengamos incorporadas muchas de estas nociones por nuestra cultura audiovisual digamos todo este tipo de cuestiones quedan un poco anacrónicas pero sí me parece que son interesantes para entender un momento entender una técnica de montaje entender cómo el sonido empieza a encontrar su lugar dentro del montaje cinematográfico y creo que hoy en día para cualquier montajista es obvio que el sonido es una herramienta más por lo general muy poderosa y económica para generar una dramática cinematográfica es decir que un poco volvemos a lo que decía anteriormente que me parece que lo interesante de este capítulo es como plantea que las áreas específicas comienzan a overlapearse digamos empiezan a mezclarse a tener zonas grises y que si bien uno a los efectos de la producción tiene que concentrarse sobre un área específica si es enriquecedor tener una visión no global porque esa es la tarea del director pero sí de hermandad de articulación con las diferentes áreas y que por supuesto el artista cinematográfico necesita entender obviamente de el resto de las áreas ya sea de estructura narrativa entender cómo la dirección ha jugado un papel para el punto de vista dentro de la escena cómo la fotografía genera diferentes estados de ánimos la utilización de la música los efectos de sonido como parte integral de la narrativa de una película la paleta de colores los objetivos de producción incluso hacen que podamos expandir los territorios técnicos de nuestra disciplina hacia lugares artísticos bueno espero que les haya sido interesante y muchas gracias por escuchar